Pues estamos listos para la primera manualidad del día, vamos a hacer este original reloj con botones y para ello, ahí les van los materiales Para el reloj con botones necesitamos Fieltro Aros para bordar Botones de colores grandes Pistola y barras de silicón Máquina de reloj Bueno y ahora que ya vivían y les recordó los materiales, pues nosotros vamos a sacarlos y a empezar con esto, ¿va? Orale, está buena idea Por aquí tengo los aros ¿Qué son los que vamos a necesitar como el marco del reloj? Son los que usan muchas señoras para bordar, tal cual Son esos y también necesitamos la tela, que en este caso ya la traemos cortadita Fieltro Del color que ustedes quieran ¿Cómo ves señora? Esta pan Podemos hacer del tamaño que sea, ¿no? También Y lo vamos a colocar acá ¿Qué más necesitamos? También vamos a necesitar ¿Quieres que te ayude con algo? Traemos algo Este, por ahí las tijeritas, la caja mágica La caja mágica Y los botones también Este, en este caso le vamos a poner botones Si usted tiene otro diseño, tiene, este, figuritas hechas Como las típicas figuritas esas que le cosen a la ropa Que ya vienen como tejidas, también le puede poner algo así Yo voy por los botones Que tengo por acá Y lo más importante de esto La máquina de reloj Les voy a contar de dónde las saqué yo Digo, para darles una idea El otro día, con esto de este programa Pues estoy yendo mucho a la clapalería, ¿no? Pues, llegué Y por mi compra de gran cantidad de dinero Me regalaron un reloj Pero venía una muchacha acá con bikini Y pues llegué y que mi mamá se enoja y me lo avienta, ¿no? Entonces, pues ya Pude sacar la máquina Y aquí fue donde se me ocurrió esto Que pues la verdad a mi mamá le va a encantar Y ya no me va a hacer caras Ni me va a decir que Que por qué tengo mujeres ahí Con poca ropa Entonces, lo que vamos a hacer También necesitamos No más tienes que aprender a leerlo ahora Así Sí De repente es como complicado Y más con los botones Pero aquí tenemos Uno, dos, tres, cuatro botones Que son los más grandes Y que vamos a utilizar para Hacer aquí La división ¿Quieres que te vaya a poner? Sí, te los voy pasando Podemos poner, digamos Las doce, tres, seis y nueve Con el botón grande Y yo por acá lo que estoy haciendo Es separar Las manecillas De la máquina Para que pueda entrar acá Sin ningún problema Está bien original Me parece ideal Para, no sé Tener en el cuarto de los niños Independientemente De que tengamos nuestro despertador También es una buena opción Para empezarles a enseñar A leer el reloj A los niños Que les cuesta un poquito de trabajo Con los minutos Los segundos, etc Ya todos son muy modernos Y ya nadie les sabe Sí, todos digitales Pero la verdad es que Es necesario Y muy alegre Con los botones de colores Pueden ser de madera Puede ser lo que tengan Pueden ser todos distintos Así como utilizan Ahora está muy de moda Por ejemplo En los comedores Poner sillas distintas O platos diferentes De diferentes vajillas De diferentes Pues, no sé Modelos, etc Lo mismo que cubiertos Puede ser a propósito Hecho así Y le da como un toque más Pues divertido Digamos Muy original Y creativo Aquí lo que vamos a hacer Va a ser empezar A cortar Todo lo que nos sobra de tela Está súper rápido, ¿no? Y sencillo Que yo creo que es lo importante Sí Útil, fácil, práctico Muy económico Un regalo para la abuelita Para la vecina Para... Pues no sé Sí, para que quede bien La jefa, el esposo Usted se lo puede hacer, señora Y ya que se lo lleve Él a regalar ¿Quién quita el sueldo? Es curioso ¿No te has puesto a pensar? Muchos ya no usamos reloj Por traerlo en el celular Muchos como que ya es Déjame ver Sí, ya Y luego se te acaba la pila Ya no sabes ni en dónde vives Y bueno, aquí Le vamos a hacer un hoyo En el centro A la tela ¿No se deja? Estoy así como... Doctor, ¿qué le paso? ¿Qué le paso? Instrumental Enfermera Mientras no se le muere el paciente Todo está bien, doctor Ya le dijimos No tan grande para que no... No tan grande para que no se vea ahí el... La malhechura El boquete El boquete Y digan, ah, claro, ese lo hicieron ustedes Y por aquí primero va el segundero Te está quedando chulo de bonito Y sí va a aparentar como que... ¿Dónde lo compraste, Martín? Sí ¿En qué tienda de diseño? ¿Y cuánto te costó? También los puede vender ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está súper original Me parece un buen regalo En ocasiones hay que llevar a la escuela No sé, muchas mamás hacen alguna actividad En la escuela Y te piden como retribuir con algún... Pues no sé, regalito Algo para la clase Es más, para que las maestras le cambien a eso del servilletero El típico servilletero del día de las madres Aquí usted puede cambiar Y... Y darlo del día de las madres Darlo del día de las madres Aquí también le podemos agregar los otros botones Que marcarían... El resto de las horas El resto de las horas Reloj, no marques las horas Hoy vine un poco romanticona No sé, muchachos Ayúdenme, ¿no? No se rían, no más Y... Acá tenemos los otros dos Con mi linda voz Mire, aquí tú Conseguimos estos botones Que la verdad Están súper coloridos Tienen un diseño padre A mí se me ocurre Que lo podemos hacer con... Con botones Que consigamos en un lugar de estos Donde venden antigüedades Sí, puede ser Lo que comentábamos hace ratito El estilo Se lo damos nosotros Dependiendo del color del fieltro Podemos pintar el... El marco también Es más, mi mamá... Ponele algún bordado Ponele algún bordado Mi mamá de repente Hacía punto de cruz Y se me... Y se me ocurre Que también pueden hacer Punto de cruz Y su punto de cruz Convertirlo en un reloj Muy bien Yo nunca aprendí Mi mamá me quiso enseñar Y mis respetos A los que hacen punto de cruz Y ahora mira Nos harías unas cosas Pero miren Aquí ya les traje otras propuestas Pues te felicito Pero el cuadro con florero Que te voy a hacer al rato Sí, la verdad es que Me sorprendió Vivian Sí, se dan un envío Me sorprendió Está súper Pues mire señora Aquí ya tenemos listo nuestro reloj ¿Qué le pareció? Así que vámonos al modo de elaboración De lujo Modo de elaboración Cubre los aros con la tela A manera de que quede Completamente estirada Marca en el centro del círculo Un orificio Que servirá para introducir Por la parte de abajo La máquina del reloj Una vez sujetadas las manecillas Elige los cuatro botones Más grandes Que serán nuestros guías de las horas 12, 3, 6 y 9 Finalmente recorta Los sobrantes de la tela Y tu reloj está listo Son las 11.35 Son las 11.35 Muy bien Pues con este lindo reloj parlante Nos vamos a un corte Y regresamos Esta es la hora De hacer manualidades No nos dejen ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video